Música El consejero de deportes del cabelo de Gran Canaria, Luca Prado de Laguna, acompañado de María del Mar Amador, concejala del Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas y de Pepe Monzón, organizador del acto, han presentado la primera edición del circuito cerrado de motocicletas que tendrá lugar el próximo sábado 29 de septiembre a las 11.30 en las Ramblas de Mesa y López. El evento se realiza con motivo del 50 aniversario de este circuito. Costará de un paseo y visión con las motos clásicas de la época, que realizarán cinco vueltas conmemorando el recorrido que se hacía antiguamente. Para el paseo y la exposición se contará con la colaboración del Club de Motos Clásicas y Antigua de Gran Canaria, con un total de 30 motos aproximadamente. ¿De dónde ha salido la idea de este circuito, de hacer este evento? En las calles de Las Palmas de Gran Canaria y especialmente en la zona Mesa y López. La idea surgió porque coincide el 50 aniversario del circuito Ciudad de Las Palmas, que se llamaba así en aquella época, Ciudad de Las Palmas-Circuito Mesa y López, del año 61. Y coincidiendo con el 50 aniversario, me surgió la idea de hacer, bueno, pues, conmemorar un poco y recordar lo que significó aquel circuito mítico en Las Palmas. Hay que decir que este circuito fue el primer circuito que se hizo en Canarias. Anteriormente no se había hecho nada. A raíz de este circuito empezaron a hacerse, se celebraron tres circuitos más aquí, en el año 61 fue el primero, 62, 63, 64. Pero el primero es el que tiene más resonancia. Y tiene más resonancia también por parte de mi padre, que tengo que nombrarlo porque fue el organizador, promotor y director de carrera de este evento. Anteriormente, pues, como había dicho, no había nada. Él fue el primero en hacer este circuito y junto con el Ayuntamiento de Las Palmas en aquella época, pues, habló con Paco Bultó, que era el director, el dueño de la fábrica famosa Bultaco, una fábrica española, catalana, y como él era el representante de la casa de moto Bultaco para toda Canarias, pues, quiso hacer este evento, esta carrera, para darle publicidad a la moto que representaba, ¿no? Que estaba... Entonces, hablando con Bultó, trajo a los mejores pilotos de aquella época, que corrían para la marca Bultaco a nivel nacional, a nivel internacional, y se los trajo para acá para que corrieran y darle publicidad a esta marca, ¿no? ¿Qué puedo decir? Una anécdota pequeñita, que cuando se corrió, vinieron cuatro patas negras, como se suele decir en el argodo deportivo, con unas motos impresionantes Bultaco, súper preparadas, que en comparación con las motos que habían aquí, pues, había un abismo. Y Ricardo Quintanilla, que fue el ganador, hablando con él hace un mes y algo, un señor ya con unos ochenta y pico años, recordaba que cuando llegó, hablaron entre los pilotos que vinieron del nacional y llegaron a un acuerdo de dejar a Óscar Bolaño, que era el piloto más fuerte que había en aquella época aquí, que saliera adelante y que marcara un poco la pauta del circuito. Tal fue así que les costó muchísimo alcanzarle, ganó Ricardo Quintanilla y segundo fue Óscar Bolaño. O sea que, a pesar de haber traído motos y pilotos de alto nivel, el piloto canario Óscar Bolaño, pues, quedó segundo, ¿no? En el 63 fueron 12 horas en el circuito de Mesa y López y en el 64 se hicieron 6 horas otra vez. O sea que, la zona esta de aquí de Mesa y López fue bastante significativa para el mundo del motociclismo en aquella época. El evento del sábado va a ser un recordatorio de ese mítico circuito del año 61. Y entonces, vamos a hacer el circuito tal cual como se celebró en este año y que comprende las... vamos a hacer 5 vueltas con carretera abierta, con un policía adelante, marcando la pauta, y van a ir unas 20 o 30, 25 motos clásicas, que son las mismas e incluso alguna que corrió en aquella época en el circuito. Se van a dar 5 vueltas a este recorrido que comprende la calle Mesa y López, la plaza de la Victoria, Néstor de la Torre, General Vive, y después el circuito inicial iba por Presidenta Alvear. Pero claro, como no nos podemos meter por dirección prohibida, iremos hasta la base naval, daremos la vuelta a la rotonda y cogeremos toda la recta de Mesa y López otra vez. Ese va a ser el recorrido 5 vueltas. Una vez terminado ese recorrido, las motos van a formar parte de una exposición aquí en las Ramblas, de motos, todas las motos que van a dar la vuelta, y vamos a tener 3 paneles de más o menos unas 60 fotografías, que son todas de los circuitos que se celebraron aquí en Mesa y López. La mayoría de las fotos, unas 40 fotos, serán del circuito del año 61, y después tengo un pequeñito regalo, como quien dice, de los años sucesivos, pues una pequeña presentación fotográfica de los siguientes años hasta el año 64. La exposición a las 11 y media va a ser el recorrido, entre las 11 y media a 12 menos cuarto, dependiendo de la puntualidad de todo el mundo y tal. Y después de esa vuelta, como digo, la exposición, y la exposición estará hasta las 8 de la noche. Más o menos, ¿no? Esa será más o menos la hora. O sea, que vamos a tener todo un día para que la gente pueda pasar y disfrutar de este evento, que para mi gusto es un evento bastante histórico, de valga remunancia, de la historia, del deporte y de la cultura de Las Palmas de Gran Canaria. Los motos que van a formar parte de todo este evento son del Club de Motos Clásicas Antiguas de Gran Canaria, que, bueno, hemos ya dado un acuerdo con ellos y nos van a exponer todas estas joyas que podrán disfrutar todo el público que se acerque de estas magníficas joyas de dos ruedas. Pues, por último, bueno, agradecer a todos los sponsors y a toda la gente que nos ha podido ayudar para poder celebrar este evento. Podría empezar, pues, por Bmotor, por Flip Canaria, Yamaha, por Gubra, Motoboxer, Salón Mercurio, Centro Comercial Mirador, El Corte Inglés, El Hotel Fataga, Arte Digital, Club de Motos Clásicas Antiguas de Gran Canaria, La Zona Mesa y López, que gracias a la colaboración de la Zona Comercial Mesa y López y en su nombre Pepe Peinado hemos podido conseguir, pues, los contactos, los permisos y todo esto que lleva a su camino para poder celebrar esto el sábado. También tengo que, bueno, agradecer personalmente a la concejala del Distrito Centro del Ayuntamiento de Las Palmas, a María del Mar Amador, porque desde el primer momento, bueno, le gustó la idea y nos abrió todo tipo de puertas y facilidades para poder conseguir todos estos permisos y celebrar esto el sábado. Y por otro lado, a don Luca Bravo de la Una por la ayuda, que es el concejal de deporte del Cabildo de Gran Canaria y que siempre está ahí para ayudar al deporte y sobre todo al deporte de las dos y cuatro ruedas. Y, bueno, por todas estas personas podremos, creo yo, disfrutar de un buen sábado y espero que el tiempo también nos ayude, ¿no? Porque está un poquito medio extraño. Lejero, Lucas, Pepe, muy buenos días a todos. Por supuesto, Pepe, que tuviste nuestra colaboración desde el minuto uno, porque, bueno, como todos sabrán, desde hace escasamente una semana inauguramos lo que es, lo que llaman ya muchos la milla verde, ¿no? La peatonalización en la zona comercial de Mesa y López. Este pasado fin de semana y desde aquí me gustaría felicitar a la Asociación de Empresarios de la zona comercial Mesa y López por el éxito rotundo que tuvo el primer outlet en Mesa y López y en el que, bueno, pues pudimos comprobar que se puede unir tanto el comercio como el ocio. Por supuesto, los comerciantes encantados con la iniciativa y en cuestión de ocio, pues los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria pudieron disfrutar durante dos noches de dos grandes conciertos donde he de decir que nos concentramos en la avenida de José Mesa y López en la zona peatonal y en la rambla central más de 3.000 personas cada una de las noches. Pero bueno, hoy nos trae el evento que vamos a celebrar el sábado y por supuesto el ayuntamiento, como bien he dicho, pues tiene que colaborar en esta clase de iniciativas. ¿Por qué? Porque necesitamos dinamizar las zonas comerciales, necesitamos dinamizar los barrios en la ciudad, necesitamos que todos los vecinos de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria conquisten los territorios y en este caso qué mejor que en una zona pues peatonal para poder salir a la calle un sábado por la mañana, para poder salir a la calle con nuestras familias a disfrutar y a ver una gran exposición como la que vamos a encontrar el próximo sábado de la mano de Pepe Monzón con esta moto. Sin más, pasarle la palabra al consejero y por supuesto Pepe, desde el grupo de gobierno, desde el ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decir que vas a seguir contando con todo nuestro apoyo cada vez que lo necesites. Todos por su presencia, la gratitud también por supuesto extensiva al Hotel Fataga que nos acoge hoy en esta rueda de prensa y reiterar un poco las palabras, no quiero cansarles que tanto Pepe como María han comentado, el Cabildo de Gran Canaria como entendemos es nuestra obligación, está encantado de apoyar este tipo de eventos. Pepe la verdad que tiene por supuesto una gran iniciativa, una gran inquietud que le viene de familia por promover en general lo que es el mundo del motor y en particular lo que es el mundo del motociclismo, lo demostró ya con ese gran libro cuando recuerdo hace no demasiado tiempo aunque el tiempo pasa rápido estábamos en la presentación fíjate hace dos años pues sí que pasa rápido y ahora por ejemplo pues rememorando esta prueba de manera simbólica este próximo sábado fundamentalmente en la avenida José Messi López la verdad que desde que hace unos meses él me vino a plantear esta idea en una reunión en la consejería de deportes le dije que me parecía fantástica que lógicamente era fundamental la colaboración de la asociación de empresarios de la zona y del ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria puesto que al final siempre aunque sea durante un espacio reducido de tiempo el cortar calles etcétera pues siempre requiere de una comunicación y de una colaboración absolutamente fundamental de todos y especialmente del ayuntamiento y una vez conseguida pues nosotros participamos lógicamente con una pequeña aportación económica y también con una aportación de material que se nos ha solicitado para que todo salga bien para que la gente disfrute de un día insisto entrañable un día bonito estoy convencido que el tiempo va a acompañar estoy ahí jugando vamos a ver si no meto si no meto la pata y lo gafo pero esperemos que sí que el tiempo acompañe y en cualquier caso haga el tiempo que haga que los vecinos de Las Palmas de Gran Canaria y de toda Gran Canaria no solamente de Las Palmas de Gran Canaria pues puedan acudir el sábado a ver esas motos porque sinceramente es un espectáculo es un espectáculo y estoy convencido que va a haber muchísima gente además que se va a emocionar al verlas y al verlas hacer ese recorrido yo por la cuenta que me trae y salvo imprevisto de última hora me pasaré además pienso venir si puedo incluso con mi hijo pequeño porque yo creo que es también una cosa muy bonita para traer a los a los niños y verlos y además es algo a lo cual no estamos acostumbrados aquí en Gran Canaria a nivel general porque sí estamos más acostumbrados a los rallies al mundo de las cuatro ruedas que por supuesto yo agradezco a Pepe la mención que hizo antes también apoyamos muchísimo pero el mundo de las dos ruedas el mundo de las motos pues digamos que no está tan no es tan conocido en Gran Canaria y acciones como estas acciones como ese libro y otras que estoy convencido está ya maquinando pues ayudan a que también el mundo de las dos ruedas tengan su protagonismo así que ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!